¡Hola viajeros! Bienvenidos al nuevo vídeo de la maleta de Feri Lau. Hoy es nuestro último día de vacaciones. ¡No! ¡Qué triste! Pero bueno, no pasa nada, tenemos el día entero. Vamos a empezar por Magic Kingdom, haciendo algunas cositas que nos faltan y luego creo que vamos a hacer hopper, posiblemente a Epcot, pero no es seguro al 100%. Así que nada, quedaros por aquí, como siempre suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita, porque empezamos ya y os lo vamos a grabar todo, todo, todo. Hoy chicos, cambiamos el desayuno del hotel. Nos vamos a comer unas ricas galletas que nos han traído Uber y Wendy desde Costa Rica. Esto ya te digo que están ricas porque ya nos hemos comido un par. Tienen una pinta estupenda. Nada, nos han dicho que son muy típicas de allí, que tienen una larga tradición de años y nada, pues que vamos a aprovechar y vamos a desayunar galletitas hoy. Pues nada, que es donde te deja el Uber y el Lyft en Magic Kingdom. Luego andas un poquito y a la derecha el monorraíl. Bueno, las sillas de ruedas aquí, mirad, milagros, milagros que pasan en los parques. La gente viene en silla de ruedas y se va por su propio pie. Aquí las dejan tiradas. Bueno, pues eso, zona de carga y descarga de Uber y Lyft. Y más adelante, antes de llegar al monorraíl, tienes que pasar el control de mochilas. Pero nada, súper facilito. Si no hay mucha gente, en cinco minutos estás en el monorraíl. El problema es que hay mucha gente, como el otro día. Vamos a ver qué nos encontramos, porque para entrar al parque con el coche voy a atascua vía. Mucha gente no hay. Pero es que os tenemos que contar que el pobre conductor de Uber, hoy hemos cogido Uber, nos ha costado 14 dólares y pico el trayecto. Es que se ha perdido el señor. O sea, nos llevaba al Fort Wilderness, el de la garita... Bueno, ya le estábamos diciendo nosotros que ahí no era, pero el de la garita se lo ha tenido que explicar. Pobrecillo, es que era un señor muy mayor. Entonces, claro, ya no está la gente aquí atascada, ya están dentro en el parque, haciendo fila. Pero bueno, no pasa nada, que hoy ya venimos a completar cositas. Venimos sin estrés y ya sabemos que va a haber mucha gente. Así que, con mucha calma. Bueno, llevamos aquí como media hora y no ha salido ningún monorraíl. ¿Algún problema tienen? Está aquí parado. Ahora parece que abren las puertas, pero luego las cierran. No sé, algo les pasa. La coda por aquí ya llega al Ramada. A nuestro hotel de fuera de Disney ya llega. Claro, a ver, es que llevamos aquí la vida, la vida. Adiós. Adiós. Pues nada, que traigan otro que funcione, a ver si hay suerte. Bueno, la explicación de todos los incógnitas viene aquí. Ya, es que nos querían llevar en el monorraíl del 50 aniversario y no sabían cómo hacerlo. Y los pobres pues se han liado un poquito. Pero vamos, es por eso, ya nos vamos, seguro. Bueno, por fin estamos aquí. Lo hemos logrado. Os voy a sacar el cartelito este del 50 aniversario por última vez, con las flores tan bonitas que le han puesto, la estación, el tren no funciona. Y nada, vamos para adentro, venga. Bueno, pues así está el parque. Así de primeras, nada más entrar. Nos vamos a ir a hacer la foto, creo, con Miki, que no la tenemos. Y marca 20 minutos, que según está esto, pues no está nada mal. Así que... ¡Hala! Te animas, ¿no? ¡Hala fotito! El teatro es muy bonito, la verdad. Como muy de la época de Wall, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Muy bonito, muy bonito. No sé dónde estarán los 20 minutos de fila. Por ahora aquí no, aquí no están. ¡Oh, mira! Con anuncios de pelis donde Miki es el prota. ¡Ay, algunas pantallas se mueven! ¡Mira! ¡Oh! Aquí ya habíamos pasado, pero hace un montón. Un montón. Sí, hace ya muchos viajes que no entramos. ¡Hi! ¡Thank you! ¡Hasta aquí llevamos! Vamos a ir a trabajar, jefe. ¡Ah, sí! Y a ver qué ropa lleva, a ver si va guapo. No sé. Yo me he puesto guapo, está para la ocasión. Me he puesto su sudadera. Vamos a entretenernos mirando lo que hay aquí. Cómo es el teatro, son las entradas, los carteles de la peli, los cacahuetes, ya no sé. Mira el correo, el teléfono, la máquina de escribir. Uy, sí, ya casi nos va a tocar. Ni 20 minutos ni nada. Tenemos al grupo de adelante que va a puntos y luego nos toca. ¡Ay, qué guapo! Ya estoy preparada del todo. Ahora sí que sí. ¡Mírale, qué guapo va! ¡Guau! Mira, lleva el traje del aniversario. Mira qué guapo. Guapo, 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 con los colores irisistentes, que se los ha inventado él, para este año. Y luego mirad este baúl, como viaja por tantas partes, ha estado en el Miracosta, en el Hotel de Tokio, y en Casta Huiki, también en la Bahama. Ha estado como en nosotros, jefe, en todas partes. ¿Es un sal? Es un viajero. Sí. Es selfie. Le puedes pedir a la Casmender que hay que te haga foto, pero bueno, es más que nada selfie hacerte la tuve. Pues la voy a poner, que ha quedado medio decente. Esta tienda no la habíamos visto, claro. Mira, esta sudadera azul ya me la he comprado. Ya claro, es que es el último día, ya tengo los deberes hechos. Y no veo así nada muy especial. Bueno, algún gorrito de estos, de Goofy. Oh, mira. ¿Este no te gustará? 24,99. ¿Te tiene que quedar bien? Ah, pues sí. Un complemento ya. Y este, pues si venís de enamorados. 27,99. Aquí, de novia. Bueno, y el de Stitch moda mucho también. 19,99. Aquí, dependiendo del personaje, va bajando el precio. Ah, sí. Te los personalizan. Mira. Hola, aquí tenéis los precios. Pues si os apetece personalizar las orejitas. Pues si no me equivoco, es la primera y única foto que tenemos con personajes de este viaje. Madre mía, es que hay mucha gente, ¿verdad? No es la gente, es que solo hay para hacerte así selfies. Lo acaban de poner hace unos días. Y están como, no sé, como un poquito escondidos por todos los parques. Normalmente salen así de prisa en las Cabal Cates Estan que se han inventado ahora. Que no son los desfiles de siempre. Y ahí es por donde les puedes pillar. Pero para hacerte foto, muy poca oportunidad hay todavía. Pero bueno, esto cambia. Que la pandemia está a punto ya de irse. Digo yo, ¿eh? Bueno. Ahí viene. Anda, pues justo. Esta, esta carroza no la habíamos visto pasar. Oye, pero si Mickey estaba allí dentro, ¿cómo está ahora ahí en la carroza? Ay, esto es magia. Mirad cómo grabo hoy. A dos manos. Madre mía. Expectación máxima. Ay, van todos tan guapos con los vestidos del aniversario. Mira, y a Pluto aparte del collar le han puesto una chapita. ¡Ay, qué bellos! Por favor. Cómo brillan esos trajes. ¡Ay va, que van dos carrozas por el precio de una! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mira el Mickey, qué rápido ha salido del teatro y se ha puesto en la carroza. ¡Magia, chicos! ¡Magia! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Des vederemos! ¡Vamos! Que en la línea está el Parque igual de lleno que los días anteriores. Chicos mucha paciencia durante el aniversario porque a mi me da que va a estar así todo el año o incluso peor dependiendo de la fecha. Bueno, la gente sigue aquí haciendo fila pero acaban de decir por megafonía que el tren se ha parado y que no saben cuanto tiempo van a tardar arrancar y como sólo llevábamos 15 minutos en la fila... Madre mía! 45 minutos ahora para las tazas, que lo acabo de ver... Pues nada, hemos decidido irnos Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si probamos algún snack por aquí Que le teníamos ganas, venga Y luego ya vemos si subimos algo El snack que queremos Es de Cheshire Cafe Y hay un poquito de fila Pero bueno, lo normal, tampoco Y mira, aquí Como es todo de Alicia, está el sombrerero loco Os lo grabo Escultura del 50 aniversario ¿Alguna más habrá? ¿Solo está él? Ah, aquí está el gato Bien visto Fer Qué bonito ahí Lo han medio subido al árbol, está gracioso Esto para los amantes De los michis Bueno, pues este es el snack En cuestión, el All Mix Up Slashy Que se supone que esté de fresa Pero la gente dice que sabe a Coca-Cola con fresa Lo vamos a catar Luego le han puesto unos sprinkles aquí de colorcito Y un poquito de nata La nata para Fer Que no me gusta Esto está más rico de lo que pensábamos Y hoy te hace calorcito Sí, sí, sí Hoy viene bien Pues sabe como a caramelo picota Sí Como de cereza De estos que en España los venden No sé si en más sitios Se da ese aire Y son como caramelos de cereza con azúcar Con azúcar por fuera Pues está igual Está muy rico Y el color además que es igual Ay, muy bonito Muy rico, muy rico Por favor, que se me ha olvidado deciros el precio 6,38 dólares ya con las tazas Mira, mira, mira Cómo se va mezclando todo Ojo, está muy rico esto Cualquiera diría que es un té O que lleva té No sé Locurón, locurón Hemos decidido por unanimidad Sí Unanimidad de dos Que nos vamos a carrusel un progreso Viene cinco minutos de cola Cinco Madre mía cómo está todo esto Aquí dejamos a la derecha la fila para People Move Increíble pero cierto No hay quien ande, ¿eh? Demasiado Y nos vamos al carrusel del progreso Venga, venga Pero mirad qué maravilla Qué poca gente Pues no lo entiendo Porque esta atracción tiene mucho encanto Está aquí desde que abrieron el parque La llevó el señor Wall A la exposición esta que hubo en Nueva York Y mirad el cartel Así lo anunciaban, oye Cuando la pusieron allí en la exposición de Nueva York De 1964-1965 Qué antiguos O sea, qué bonito Me gusta a mí ese estilo Me gusta Así pinta esto Y en la época debía ser una cosa súper moderna Porque ahora esto va a ir girando Ya veréis Ya empieza, ya empieza Esto es leyenda, leyenda, leyenda viva del parque Se mueve todo el patio de butacas Es muy fuerte De verdad, qué sensación O sea, no gira el escenario Giramos nosotros Qué divertido La música, chicos Se os quedará grabada como la de It's a Small World Bueno, un nivel inferior Pero por el estilo Es una evolución de la familia americana a lo largo del siglo XX Una maravilla Mirad el perro Aquí está pluriempleado Y está feliz porque mueve la colita Llegamos a otro escenario Así, sin movernos O sea, nos movemos Pero no nos cansamos ni nada Vamos Esto es un avance De la tecnología Ahí está el perrito Mirad qué maravilla No me digáis Esto en la época Lo mejor Estamos cazando gilomiquis Aquí hay uno en el cuadro Ahí va, ahí va Ah, aquí O león Me he enamorado de este frigorífico No es un smear Pero oye Es auténtico de la época Me encanta Qué bonito este de Navidad Ay, no me acordaba Mira que hay un mickey Verás Un mickey de cascanoeces En el árbol hay otro giro en mickey Verás Aquí Ah, aquí en medio Ay, ay Muero de amor con el perro Ya me da también Le pongo lazos rojos en Navidad Mira qué lindo Ay, se parece de verdad Que está muy bien Son unos 20 minutos Pero le falta alguna escena más Para actualizar Se me está quedado Sí A ver, si pusiera alguna más Yo creo que estaría Toda la familia Haciendo TikTok O algo No sé Sí, con el móvil Con el móvil Todo el rato TikTok Reels Cosas de esas Vendiendo por Wallapop En fin Les podemos nosotros asesorar Y darles ideas A ver Disney Llámanos Aquí estamos Mira Stitch Galáctico Vamos a hacernos un selfie Nos hemos comprado Un palomitero Del 50 aniversario De globito Lo venden de varios colores Pero nos hemos decidido Que el verde Estábamos entre el verde Y el rosa Nada 18 25 Creo que han sido Con las tazas Ya Uy, las palomitas Son de mantecuyas Están muy ricas Bueno, que nos vamos Que hemos quedado Con Wendy Y con Uber En It's a Small Wall Que creo que solo tiene Media hora de fila Así que vamos a aprovechar Por cierto Los palomiteros Los venden Según la zona Aquí en Adventureland Es el verde En Fantasyland Hemos visto el rosa Vamos Que depende Tenéis que ir a la caza A ver donde venden cada uno Madre mía Viene la gente A la cámara Como mosquitos Al Al parabrisas del coche Pero si no hemos tardado Nada en venir Y ya hay 55 minutos Por favor Por favor No hay No hay piedad No hay compasión Uber y Wendy Se unen a nosotros Luego Porque claro Es que 55 minutos Es para pensárselo Y como ellos Están empezando Sus vacaciones Pues ya tendrán Tiempo más adelante Se han ido de compras Claro que sí Lo que hay que hacer aquí Irse de shopping Pues nada Venga Ahora os digo Si hay 55 de verdad Yo Quiero dudarlo No sé Ahora os lo cuento Ay que hora es Que se abre el reloj Pues si es la 1 y 10 Porque se abre Thank you Pues si es la 1 y 10 Es la 1 y 10 Pero se ha abierto Bueno que os diré Que de 55 minutos Nada Que hemos estado 20 minutos No me gusta Que inflen tanto las filas No me gusta Que casi me lo pierdo Y nos grabo aquí A Don Quijote Y Sancho Paza Y Rocinante Y el burrito Imperioso Imperioso No, ese era el otro Oh que lío de gente Y la Lola Flores Y la Lola Flores Y el Mijanita Todos aquí Ay que bonito esto Siento la canción Hoy en este vídeo Os estoy dando bien Con las canciones Entre la del Carrusel del Progreso Y la de It's a Small World Eh Ya os vais a acordar de mí Del vídeo Todo el fin de semana Maravilloso Mira según en la zona que estéis Y se oyen ruidos secundarios Aquí están haciendo Y se oyen las campanitas también Todo detalle Todo detalle Estos no sé por qué suena una campanita Porque es que así de primeras No veo a nadie con una campanita Pero suena Y aquí se oye la flauta Claro Esta de aquí Esto es así De fondo Lo están cantando en chino ¿Chino? Sí Será chino Escuchad atentemente Y se oyen las banderetas Madre mía Estás de Disney No se les escapa una Ay La hipopótamo Que le guiña el ojo a Fer Casi me la pierdo Y aquí se oye Cómo se ríen las hienas Le ha gustado a Fer Este conjunto De cactus Gallo Y burro Aquí está Ay Aquí se oyen Los pajaritos Mira Pip 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 Pío, 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 pío Ay me encanta A este le vamos a hacer un poco de casito hoy Porque estamos en el año del tigre Eso es Aquí hay una especie de pájaro muy raro Son pajarracas con un arco en el culo Aquí Míralas, oye Exóticas Sigue faltando una de las epilépticas Se rumorea por el parque que es que tiene COVID Entonces, claro La han tenido que dejar en casa de cuarentena Tenemos una duda ¿Esto por la noche lo apagan? ¿O lo dejan toda la noche funcionando? Creo que lo apagan con un botón y encienden Le dan el botón y empieja a ver Pues yo creo que estos tienen vida propia Y los dejan encendidos Como trae esto y luego se hacen vida, ¿no? Igual que nos vamos Nos vamos a Epcot A ver si veo a Maruyama de lejos Y nada Nos tenemos que despedir del parque Pues ala Adiós Volveremos Mira, pero nos despedimos con Wendy y con Uber, ¿eh? O sea, vamos bien acompañados Vamos muy contentos La verdad, no vamos tristes Las cosas como son Además, como yo voy a venir en septiembre Pero mira qué estilo Disney, por favor Pero vaya, vaya plano Por favor Por aquí, ¿no? Mejor Sí, nos despiden los Deeper Dance Estos señores de aquí De la estación Que están haciendo su show Muy bien Son muy artistas estos Hoy están tocando una cosa rara ¡Oh, qué bien cantan! Ya hemos hecho el transbordo De un Monorail a otro Para ir a Epcot Mira, ese del Gran Floridian Ahora ya vamos a salir ya de la zona De los hotelitos de Magic Kingdom Y vamos a llegar a Epcot Y lo maravilloso de ir a Epcot Desde Magic Kingdom en Monorail Es que pasas por dentro del parque En Monorail Das una vueltecita Mira, el contemporáneo y por ahí Y encima vamos a poder ver las obras De lo que están haciendo nuevo De Bayana Moana Así cotilleamos, venga Mientras llegamos al parque En Monorail Os enseño el parking Para que flipéis Bueno, esto no es ni un cuarto de parking Es enorme Ah, mira, ya vamos llegando Eso es lo que va a ser Guardianes de la Galaxia La montaña rusa Ahora en este punto ya Pasamos al parque A ver que podemos cotillar Desde las alturas Los guardianes Aquí en primera plana Mira, mira, mira como ocurran Vídeos de las obras Que dice Chemagic Están de moda Pues yo lo grabo Ah, mira Mission Space La atracción Y Space 220 El restaurante Test Track Con 50 minutos de fila Mira, y las obras de Moana Moana, Baiana Las obras de Moana, Baiana Moina Moina Baiana, Moana Que me gusta mucho Pero me complican los nombres Un montón esta GP Va a ser grande esto Dice Percy La voy a dejar de grabar Mejor lo grabo de este lado Mira, ahí está Sori Los carritos Ahí apartados La atracción de Nemo Y ya está Ya llegamos Ay, acá está Ay, Maruyama Firmando Oh, qué bonito todo Qué bonito Tiene mucha fila este hombre Uff, es la fila más larga que he visto De todos los que he visto Firmando por aquí Pero bueno Le vemos de lejos Mira, qué bien Al final me he puesto a la fila Me he comprado una lamina Y me he puesto a la fila A ver si me da tiempo Que me firme A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Yay hemos pasado a mitsucos y que es visita obligada o sea mirad que de muñequitos y eso que estos son de nintendo pero aquí están necesito tus manos nada no mira los joshis estos de colores que bonitos aunque sí son preciosos 18.95 pues está muy chulo vamos a ver más cositas ay mira el árbol sí unas landfly raras vamos a verlas ahora a ver hay de animal crossing esta no la había visto jamás 59.95 qué barata no sé de qué es 89.95 esta y esta de unas bolas de dragón o algo 79.95 pero pegatinas para el coche ponen 4.95 muy bonita mira los espejos de kitty a 8.50 y esto hay mira como posters para la pared 17.95 qué bonito la cara viaje ay mire y la bolsa 24.95 bolsa de hachico y este hachico no parece hachico bueno es el primo de hachico no lo sé 21.95 esto es súper japonés además hay varios modelos de perros este es más hachico yo creo y este que está de samurai será por perros en bolsas madre mía cuidado este que le llega a la ola mirad este bolso bandolera me encanta cuánto cuesta esta joya es gratis perfecto japonés y es gratis o de un valor incalculable pues son muy bonitos ay mira el rosas son 59.95 y el negro es un poco más grande así para folios si infinidad de carpetillas para folios estas son muy baráticas creo que están a 3.95 y esta carterita qué bonita 15.95 y es de totoro qué bonita es muy bonita y mira las mochilas ay esta mochila de totoro mírame el precio qué bonita es es tipo cabas 79.95 lo vale la verdad no la tires que se rompe una manada de hachicos que son monederos de tela de esta japonesa 9.95 que baratos oye cosas muy baratas en esta tienda no le des fernis aunque ponga que le des tú no le des esto es japonés no lo había visto nunca ostras 499 dólares estos queramos 229 estos no ahora ahora menos que antes le vas a dar saliendo el precio no sé si serán trapos de cocina me cuestan 8.95 es como para adornar no a ver 11.95 pues están baratas las telillas estos calcetines es para los que sólo tenéis dos dedos en los pies o sea tenéis aquí tamaño niño tenéis el dedo gordo y el resto de dedos eso a 9.95 y luego ya tamaño más adulto a 9.95 todos o sea podéis tener el pie lo grande que queráis 9.95 pues mejor tener el pie grande ¿no? pie grande ande no ande de conejitos un bolso de perritos japoneses bandolera 44.95 será la cremallera que está cara hay esto que son como michis que se tapan los ojos 4.500 yenes que al cambio le han puesto 69.95 miren en cuatro colores a elegir como los bix nos hemos quedado aquí en japón a comer en el katsura grill os voy a acercar un poco el menú a ver si se ve bien no tiene mobile order esto vamos a coger el udon de gamba en tempura nosotros y unas limonadas miren aquí ahora os lo puedo grabar mejor antes atendían solo japoneses ahora esto ha cambiado será por la pandemia no tengo ni idea luego tenéis mesas fuera y tenéis mesas dentro nosotros dentro que fuera no había nada ahora ahora os enseño la comida aquí estamos se habría estado mejor fuera hoy pero está difícil tenemos mucha comida mirad el udon de tempura en las limonadas 36 y pico uber y wendy es que están practicando para ir a japón va a ser su próximo viaje y han dicho vamos a ver si les gusta la comida japonesa viajeros ahora con calma en el hotel os enseño la lámina que me compré de maruyama y lo afirmo que le ha puesto aquí el hombre y bueno el libro que me llegó para navidad lo tenía desde hace tres meses encargado en españa y me lo he llevado porque las ilustraciones son suyas y también me lo ha firmado y bueno súper contenta súper contenta súper contenta no me lo esperaba que lo pudiera conseguir sin hacer una fila eterna y aquí lo tengo y súper amable mira me he regalado unas chapitas que las voy a poner en mi bolso de los parques ay que bonitas son estoy contentísima muy contenta ha sido la guinda del pastel a este súper viajazo pues nada viajeros que ya hemos llegado al hotel unos 16 dólares nos ha costado había mucho atasco había mucha demanda de coches y pues nada 16 dólares y ya estamos aquí nos hemos venido prontito porque tenemos que hacer el check in con american airlines pagar las maletas que por adelantado no me han dejado a ver si lo puedo hacer ahora y si no mañana en el aeropuerto tenemos que hacer el código spth es el que es el qr para poder volver a españa eso con lo de la vacunación y todas esas cosas que es facilito pero lo tenemos que hacer y tenemos que hacer también bueno ya hemos arreglado una cosita aquí en el hotel que no nos habían cobrado el resort fee entonces como mañana nos iremos corriendo y dejaremos la tarjeta de la habitación en el cesto y no pasaremos por allí y la tarjeta que hemos dado es una tarjeta monedero y sabíamos que les teníamos que pagar el resort fee hemos pasado para que nos confirmaran nos han dicho que sí que las debíamos 100 y pico euros son 7 dólares más tasas por noche y nada ya se lo hemos dejado también apañado y bueno también hemos ya reservado el uber para mañana por la mañana porque salimos de aquí del hotel a las 5 y media para estar sobre las 6 en el aeropuerto de orlando entonces eso también lo tenemos ya hecho pues esto burocracias varias de cuando se acaba el viaje que hay que hacer para luego ir más relajadito y también hay que hacer la maleta bueno la maleta pero sé que es lo peor de todo la maleta que nos hemos hinchado a comprar cosas y ahora hay que llevárselas o sea bueno pero ofrece una máquina haciendo la maleta y va a entrar todo ahora me distribuye los pesos llevamos las dos grandes facturadas y las dos pequeñas de mano y él me lo va a apañar ya veremos encima hoy nos hemos comprado otro palomitero que se me había olvidado que ya había comprado uno ahí sí se puede meter uno dentro de otro no dentro de otro no pero tenemos que llevamos todo el día de whatsapp diciendo que lo vamos a llenar de bragas así aprovechamos el hueco no aprovecharemos otra cosa y nada viajeros pues eso que a ver lo hemos pasado muy bien tenemos que pensar nosotros y llegar a conclusiones como que tal alojarse fuera que tal lo de los uberlip para movernos por aquí a los parques al outlet a universal a disney tenemos que verlo tenemos que echar cuenta saber cuánto nos ha costado ya os lo iremos diciendo yo creo que vamos a hacer un vídeo de conclusiones y os contamos todo lo que nos costó todos los gastos de uberlip y a ver hasta qué punto rentable o no quedarse fuera de disney ahora que los beneficios que ofrecen por estar en disney pues no son lo que eran antes y nada y todo eso y que ha sido un viaje muy guay que no nos esperábamos que lo hemos organizado en tres semanas y que ha estado bastante bien tú te vas contento yo claro como me voy a ir super contento con la magia llena claro vamos de magia hasta arriba a ver lo que nos dura pues mucho hombre mucho y nada pues eso que muchísimas gracias por vernos que nos habéis seguido un montón por las redes estos días es increíble por instagram espero haber contestado a todos gracias por todas las sugerencias que nos mandáis por todas las ideas por cosas que veis que van pasando en los parques por nuevos snacks que sacan nos vais informando muchísimas gracias a todos de verdad estamos súper agradecidos muchas gracias por vuestros comentarios por vuestros likes a la gente nueva que se nos ha apuntado muchísima gente nueva estos días tanto a instagram como a youtube muchas gracias y que nada que muchísimas gracias por seguir el video log por youtube y pues nada viajeros bueno desde aquí un beso enorme a pareja con orejas a the festive couple y a wendy y a uber nos lo hemos pasado genial con ellos estos días por favor y a la abuela fa a la abuela fa y compañía que se me olvida y lo pasamos genial con ella también en los parques y nada bueno y a otros que habéis estado por aquí y hemos intentado quedar y al final no lo hemos conseguido lo siento de verdad pero claro cada uno lleva sus planes y a veces pues no es tan fácil quedar pero bueno que seguimos en contacto ya sabéis por las redes cada uno ya sabéis por donde seguimos en contacto con todos vosotros y nada jo que muchísimas gracias de verdad gracias por seguirnos muchas gracias por suscribiros al canal si no lo habéis hecho darle a la campanita para que youtube os avise porque ahora tenemos todavía los vídeos de nueva york y de mexico pendientes de editar y publicar tiene mucho trabajo si pero lo voy a ir haciendo porque yo tengo ganas de tenerlos entonces lo voy a hacer y los voy a ir poniendo a ver si os gustan y nada y eso que estamos por instagram la maleta de filao también de vez en cuando por facebook la maleta de filao y que muchas gracias chicos ala dadnos un like si os ha gustado el vídeo muchas gracias viajeros os queremos un montón chau 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 Gracias por ver el video.